No te lleves de los hombres Yo lo que quiero es tu amor De tantos que te enamoran y dicen que buena estás De tantos que te enamoran y dicen que buena estás Si hoy me atrevería a jurar que no dicen la verdad Que eso saben hablar Muchas palabritas falsas llenándose de esperanza Para que le des tu amor sin sentir en el corazón Lo que pronuncian sus labios silenó a esos extraños Que toda mente eres mía Que mi verdad resplandece como los aros del día Y si dudas de mi amor y de lo que estoy cantando Y si dudas de mi amor y de lo que estoy cantando Para encargarme el corazón y ponértelo en las manos Yo seré tu adorador y de ti seré un esclavo Yo no soy de los que hablan, no más por estar hablando Yo no soy de los que hablan, no más por estar hablando Si quieres ver si es verdad lo que digo muchachita Si quieres ver si es verdad lo que digo muchachita Escríbeme una cartita diciéndome que me quieres Entre todas las mujeres tú serás la más dichosa Tú serás como una diosa escapada de los cielos Entonces tú vas a ver si es verdad que yo te quiero Entonces tú vas a ver si es verdad que yo te quiero